¿Qué es la corrupción percibida en los partidos políticos? ¿Qué es la corrupción percibida en los partidos políticos? ¿Qué es la corrupción percibida en los partidos políticos? Para ponernos de acuerdo y determinado a través de mayorías cuál será el camino, me queda el saldo de que no hay en los procesos democráticos en el mundo un buen saldo, dependiendo de algunos países que a lo largo de su historia, como es el caso de México, no hemos tenido una vocación democrática y en el momento en que ésta se instala de súbito a finales del siglo XX y empieza a practicarse, no nos acaba de dar una satisfacción sobre el fondo esencial de la democracia, que sería el respeto a todos en función de las decisiones de los mismos. No, las elecciones en México deberíamos de ahorrarnoslas porque no están siendo un reflejo de lo que piensa la ciudadanía. Empiezan a hacerlo, más este empezar es como estar embarazada para una mujer, no se puede estar medio embarazada, o se está o no se está, o es democracia o no es democracia. Pero no podemos decir con todo ello que el ejercicio, por ejemplo, del pasado domingo, resultó en ello. Sí es cierto, hemos tenido algunos momentos en donde el partido político hegemónico del siglo XX, el PRI, llegó a perder algunos espacios. Pero no creo que haya sido porque la democracia empezó a hacerse como un ejercicio, sino más bien creo que fue un exceso de confianza. Durante todo el siglo XX, el PRI sabía que ganaría hasta que llegó un momento en que se sorprendió cuando al no meter la mano completa, acabó perdiendo un proceso, de hecho dos a nivel federal, pero creo que las cosas han cambiado dramáticamente. Hoy, por desgracia, tenemos a un partido político que desde el poder, como les decía yo el día de ayer, maneja dos manos. Una en donde se trata de pactar políticamente todo para llegar a acuerdos en una mesa política, y otra electoral en donde se trata de ganar a fuerza, e incluso hasta en donde pierde, se ve claramente, o por lo menos se percibe, que se perdió luego de un pacto, como es el caso de Baja California. En otras palabras, desafortunadamente nos viene todo esto a confirmar que la democracia en el mundo, por lo menos en el mundo en vías de desarrollo, como es el caso de México, ha sufrido, no una regresión, sino simplemente la inhibición de una idea que hubiera crecido, pero que en el tiempo, tal vez la veremos, por lo pronto en el presente, la democracia en México resulta demasiado cara, porque se trata de practicar sin ejercerse.